¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Sabroseando la Vida. Espero se encuentren muy bien todos ustedes. Pues les quise grabar este video rapidito para que vean que con muy poquitas cosas o con lo que tengamos en el refrigerador podemos hacer algo súper rico, súper sabroso y si se puede, pues también nutritivo. Tengo por aquí una tortilla de harina, puede ser de maíz o de la que ustedes tengan disponible. Vamos a agarrar un refractario para horno. Vamos a poner nuestras tortillas sobre el refractario. Vean cómo está agarrando forma como de cazuelita. Vamos a presionarla un poquito para que agarre un poquito más de forma. Ahí está. Hasta ahí la podemos meter al horno, así directo. Lo agarramos y vámonos al horno por 10 minutos a 400 grados. Si tenemos horno eléctrico, pues mucho mejor. Así derechito, vámonos al horno y le damos 10 minutos a que se nos tueste nuestra tortilla. Otra opción es agregar un poquito de aceite. Aquí como yo lo tengo, es aceite con ajo en polvo y pimienta. Una vez que ya lo tengamos bien mezclado, lo único que hay que hacer es pasar por nuestra tortilla. Eso es para darle un poquito más de sabor a nuestra tostadita. Listo, con eso es suficiente. Y ahora sí, así como está, la llevamos al horno precalentado por 10 minutos. Bueno amigos, pues así es como nos queda este delicioso tazón comestible o tostadita. Ahora sí, vamos a prepararlo con lo que hayamos tenido en el refrigerador. En este caso yo tengo por aquí, le voy a poner un poquito de lechuga. Vamos a hacer una camita de lechuga. Tengo por acá también unos frijolitos en agua y sal. Qué ricos. Tengo también unas aceitunas que tenía ahí por ahí en el refrigerador. Tengo unos morrones. Le vamos a poner un poquito de queso. Qué rico. Tengo por aquí un poquito de pollo. Este era un pollo que tenía ahí desmenuzado. Que me había quedado de una receta anterior. Lo único que hice fue poner a calentar un poco de aceite. Le puse a sofreír unas cebollitas. Puse el pollo para sofreírlo también. Le agregué un poco de pimienta y sal. Y eso coloradito que está ahí, que se ve el pollo de color. Le puse el caldillo que traen los chiles chipotle. Le puse solamente un toquecito para darle un poquito de sabor. Pero si ustedes tienen solamente el pollito desmenuzado, así, con eso es suficiente. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner un poquito por acá. Si ve nada más que rico. Un poquito de pollo. Igual tenía por ahí un poquito de guacamole. Vamos a ponerle un poquito. Le vamos a ponerle un toquecito de crema. Y unas gotitas de limón. Listo amigos. Así es como nos puede quedar este tazón. Le podemos agregar lo que ustedes quieran, como ya vieron. ¿Cómo nos lo vamos a comer? Como ustedes quieran. Yo lo que hago es, con el mismo tazón, pues lo quebramos. Vean nada más que crujiente. Vean nada más. Con el mismo, agarramos. Un poquito de pollito, guacamole. Y vámonos. Un poquito de pollito, que anda por acá. Está delicioso amigos. Como vieron, está súper rápido. bueno amigos pues esto está súper rico delicioso, rápido, fácil de preparar los invito a que lo hagan, no se van a arrepentir ya vieron que podemos poner lo que tengamos en el refrigerador disponible y nos va a quedar súper rico el toquecito del aceite con las especies le da un toque muy especial a nuestro tazón comestible pero si no lo quieren hacer así y quieren algo más light pues simplemente la tostadita está perfecta, está muy rica yo los dejo, me despido, les mando un besote hasta donde quiera que se encuentren y muchas gracias por seguir mirando mis videos y los invito a que se suscriban y a que compartan nos vemos pronto